Bueno, empezamos la noticia, nene, vamos a poner por aquí la cosita para ir viendo más o menos como es la cosa Y empezamos en 3, 2, 1 Hola que tal amigos, les saluda Andrés BJ y bienvenidos a un nuevo video de 98 News La segunda edición de 98 News, en esta ocasión con la espera de mejorar un poquito más Y estar ya más acostumbrado a hacer los videos de esta manera Muchas gracias a todos los que apoyaron el primer video, los que están apoyando siempre al canal Eso es un aliciente, es una ayuda muy importante para seguir avanzando Y muchas gracias también a todos los que comentaron en el tema de la semana pasada de que juegos estaban jugando Por acá estarán apareciendo todos sus comentarios, todos los que ustedes pusieron respondiendo al tema de la semana anterior Muchos comentarios jugando Rayman, jugando God of War, muchos juegos Así que muchísimas gracias a todos los que compartieron en el tema de la semana anterior Al final del video también tendremos un tema interesante para los comentarios de la próxima semana Que va a estar bastante interesante y bastante divertido el tema también de esta semana Y bueno, hoy en esta edición de 98 News tenemos bastantes noticias muy interesantes Y creo que ya estoy organizando un poquito mejor las cosas para traer la información de manera más rápida Y tendremos trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City También una nueva película de Dragon Ball que quiero comentar por ahí algunas cosillas Juegos nuevos, juegos que saldrán gratis, juegos que ya están disponibles de manera gratuita Y más cosas, así que muy muy genial va a estar esta edición de 98 News Así que comencemos Comenzamos con cosas gratis, juegos gratis que ya puedes descargar, ya puedes tener Y algunos que llegarán próximamente Pero empezamos con juegos gratis para consola Porque la versión de Enlisted para Playstation 4 y Xbox One ya está disponible Este es un juego de combate multijugador masivo en línea Que es con una ambientación histórica que realmente pues ha recibido buenas críticas Y ha sido muy bien recibido tanto por jugadores como por la prensa Y el cual estrena ya versión para Playstation 4 y Xbox One Recordando que estaba disponible ya para la nueva generación y PC anteriormente También tenemos gratis hasta el 11 de octubre el juego de Gods Recon en la Ubisoft Connect Puedes buscarlo hasta el 11 de octubre pero este será solo para PC Conmemorando pues un nuevo aniversario de la franquicia Pues se dará este título gratis Creo que ya es el 20 aniversario de Gods Recon Y también se anunció otro juego Se anunció Gods Recon Frontlines Y aquí quiero parar un poco Para decir que no me gusta absolutamente nada esta idea de un nuevo free to play Que es, bueno, estamos hablando de juegos gratis Será un nuevo free to play Battle Royale de Gods Recon Estoy, no sé de dónde sacan la inteligencia esta gente Para sacar un Battle Royale cuando la anterior Battle Royale Que fue, que se llama Hyper Skate No les funcionó para nada Y no sé si, bueno, no puede que, puede que no esté mal el juego Pero sinceramente ya creo que están utilizando el nombre de Gods Recon ¿Cómo se les da la gana? Simplemente para tener nombre detrás Y no le ponen otra cosa porque les fue mal con Hyper Skate Y pues vamos a ver si con Gods Recon les va mejor Ojalá que les vaya bien, ojalá que el juego sea bueno Pero personalmente a mí no me llama nada la atención Y no es que sea solo yo el que piense igual Porque los trailers han tenido montones de dislikes Una cantidad absurda la diferencia en cuanto a likes y dislikes En los comentarios también hay mucha gente que no los explica Porque sacan un Battle Royale a estas alturas Y más también porque es el nombre de la saga El legado de Gods Recon En el que está ahí en esta nueva entrega De un free to play Un free to play que parece que Ubisoft está apostando bastante fuerte Y hay rumores de que llegará un nuevo Far Cry free to play También ya vimos hace algunos meses el trailer de Tom Clancy X Defiant si no estoy mal Que por lo menos ese tiene una pinta más chévere A mí ese me llama un poco más la atención Pero este Gods Recon Frontlines no me gusta para nada Bueno, no sé qué opinan ustedes No sé si ya conocían este juego Como que pasó un poco desapercibida la noticia esta semana Pero va a estar interesante a ver qué muestran después Sobre este nuevo juego Pasando con cosillas de películas Tenemos el trailer de la película de Resident Evil Welcome to Raccoon City No lo voy a poner en grande porque seguramente me van a meter copyright Estaré poniéndolo por aquí un poquillo nada más Y pues la verdad es que se ve muy mal Sinceramente no espero mucho de esa película Esperaba un poco de la película de Mortal Kombat Que salió pero es un desastre La película que salió este año no me gustó en lo absoluto La película live action como tal la película animada super top Ambas son muy buenas pero la película live action es un desastre Muy mala con un montón de clichés y cosas ridículas que realmente no me gustó en lo absoluto Y bueno esta de Resident Evil pinta regular Sinceramente hay una que otra cosilla que me llama la atención pero No espero mucho Sinceramente no espero mucho No sé si ustedes ya vieron el trailer Les dejaré por ahí en la descripción el trailer Estaré mostrando algunas escenillas por acá Muy muy por encimita Pero poco a poco me llama la atención realmente Este nuevo trailer Del que si espero un poquito más Y la verdad me sorprendió para bien Es de la nueva película de Dragon Ball Dragon Ball Super Super Hero El cual El trailer que se mostró Pues mostrando una animación CGI Yo leí eso de que tenía animación CGI Y como que ya estaba un poquito echándome para atrás En expectativas digamos Pero no se ve nada mal Me sorprendió que se ve muy bien Y parece que la historia va a estar interesante Y la animación también Me sorprende que se vea bien No, no es lo que todos quisiéramos seguramente Pero no se ve mal Por lo menos en el trailer Y bueno siendo Dragon Ball Seguramente tendrá un presupuesto Pues bastante importante Para sacar una nueva película Y bueno Tal vez la animación no esté tan mal Y no sé ustedes que opinan No sé si ya vieron también el trailer Desde la nueva película de Dragon Ball Por ahí en la descripción Se lo estaré colocando también No sé que opinan Pueden dejar su opinión en los comentarios Que voy a estar ahí leyendo Sus comentarios Sus opiniones Que para eso también es Esta sección del canal Pasando con otra sección Dentro de las 98 news Quiero nombrar ahora próximos lanzamientos Juegos que yo veo Voy recopilando por ahí Y que me parecen interesantes Y cuando menos divertidos Para compartir dentro de esta sección Dentro de las noticias Y primero Tenemos un fuego llamado Wanted Dead El cual fue anunciado en el Tokyo Game Show De este año Y la verdad que a mí me llama muchísimo la atención Este es un juego Que tiene como shooter Combinado con algo de hack and slash Que la verdad Pinta muy bien Se espera para el próximo año Para la nueva generación de consolas Para PlayStation 5 Xbox Series Y también para PC También otro lanzamiento Que tendremos Y no creo Creo que este se demora un poquito más Es como se llama Arise of Awakening Que es un nuevo RPG de mundo abierto De fantasía medieval Que se lanzará Según dicen Por ahí en una ventana de lanzamiento Para 2023 Para PlayStation 4 PlayStation 5 Y PC Y a mí que no me gustan los RPG Debo decir que Con este Tengo como algo De ganas de jugar Se ve increíble El trailer De verdad Dragones Barcos voladores Combate muy rápido Caballos Un mundo abierto Precioso La verdad que llama mucho la atención Y parece que nadie está hablando De este juego Pero se ve Muy bien No sé qué opinan ustedes Del trailer Les estaré por allí Por aquí poniendo algunas imágenes Del trailer Para Para que se den una idea Y bueno no sé También pueden buscarlo Por ahí estará el nombre también Del juego Para que lo busquen Si lo pronuncie mal Y no saben cuál es Por ahí estaré dejando el nombre Y se ve muy bien Se ve muy bien También tenemos A Crysis Remastered Este sí Que llegará muy muy pronto El próximo 15 de octubre Para PlayStation Nintendo Switch Y Xbox También para PC Obviamente Estará Este 15 de octubre La trilogía Remasterizada De Crysis Vamos a ver Si pues me llega por ahí Alguito Para poderlo jugar Espero que sí Y no sé Si a ustedes Les gusta la saga Crysis Ojalá esto abra La ventana O la puerta Si ya por ahí Una luz de esperanza Para un Crysis 4 O que Crytek Regrese con un Proyecto muy importante Un proyecto grande Para la nueva generación O para esta Ojalá para ambas No sé Puede estar chévere Pero Seguramente La noticia De la semana La noticia más Importante En cuanto a lanzamientos De la semana Es la Remasterización De la trilogía De PlayStation 2 Y Xbox De Grand Theft Auto Grand Theft Auto Trilogy Remastered O bueno Digamos que Definitive Edition Como ya lo han Lo han mencionado Lo han nombrado De esa forma Tendremos la trilogía Remasterizada Este mismo año Que la verdad Pues no espero Mucho Según con lo que Se ha dicho Según con la Información Que se ha dicho Tendrá mejoras Gráficas Un control Digamos Como un poco Modernizado Como lo han Dicho Y también Lo que no me hace Esperar mucho Es que pues No han dado Un trailer Así como tal Simplemente un teaser Que estaré poniendo Por aquí También de manera Un poco Sospechosa Para que no me pongan Copyright Porque Rockstar Es Es una locura Poner el copyright Pero bueno O pondré otra cosa Para evitar el copyright Pero bueno Lo que si se ha dicho Es que saldrá Tanto para Playstation Xbox Nintendo Switch Y también Para iOS Y Android Próximamente Y también Se está empezando O se va a retirar La versión anterior La versión original De los juegos De las diferentes Plataformas Donde está disponible Ahora para comprar Por lo cual Van a dejar Esta edición definitiva Para que sea adquirida Por los jugadores No me hace Presagiar Muy buenas cosas Espero Espero equivocarme Espero equivocarme Con esto Pero no espero mucho No espero un cambio Tan grande Y seguramente No será el cambio Que muchos quisiéramos No será un remake Como tal O una remasterización Muy muy grande Como nos hubiese Gustado Seguramente A todos los que nos gusta Esta trilogía Tan épica Pero Espero equivocarme Y que salga Lo mejor posible Que salga chévere Y ustedes No sé que opinan Yo no espero mucho Yo no espero mucho Hasta no ver trailer Hasta no ver un gameplay trailer Como tal La verdad que mis expectativas Son bajas Respecto a La trilogía De Grand Theft Auto Remasterizada Continuando con otra información Con otras cosillas Que me parece importante Mencionar acá en las noticias Es que tenemos ya Los usuarios de Xbox Series La posibilidad de adquirir Tarjetas de expansión SSD De 512 GB Recordamos que antes Habían discos O tarjetas de expansión SSD De 1 TB Pero ahora tendremos También de 512 GB Creo que ya están apareciendo Algunas por ahí En las tiendas Y esto pues Está muy bien Porque serán mucho más baratas Porque las de 1 TB Son muy caras Vale casi igual A lo que vale Una Xbox Series S Así que es complicado Adquirirla Y es pues casi mejor Comprarte Comprarte otra Xbox A comprarte Una tarjeta de expansión Pero teniendo ya Una de 512 GB Que pues seguramente Será mucho más barata Pues está mucho mejor Para poder tener Más almacenamiento En nuestras consolas Y bueno Hablando también De otras noticias Y aquí esto es Una forma de lanzamientos Pero con juegos Que me parece un poco Más divertido comentar Tenemos primero A Chuchu ¿Cómo es? Espera, espera, espera ¿Qué es su nombre extraño? Chuchu Charles Que es un juego De terror Donde pues vamos Como manejando trenes Y nos persigue Un tren Maniático Con forma de araña Y una sonrisa Demoníaca Diabólica Eh, sí Eh, sí Eh, sí Vean el trailer Y se darán cuenta De que es raro Es raro Pero también es raro Otra cosa rara Y este sí que es Bastante más raro Es Deer Simulator Deer Simulator Es un juego Eh, donde pues No tengo ni puerca idea Que es que es como Un, no sé Vean Es una especie De Goat Simulator Pero llevado Al, no sé Cuántas ¿Qué cosa Fumaría El que El que Se inventó Esta vaina Pero el próximo 25 de noviembre Podemos averiguar Si es que Lo quieren jugar De que se trata Realmente el juego No tengo Ni la más remota idea Es muchas locuras Combinadas en un juego Y esto está Eso es Juzguen ustedes Con el trailer Los que están viendo Es Es muy raro Es muy raro Eso sí Pero más raro aún Será Lo siguiente Convertir tu Nintendo Switch En un reloj Seguramente Es lo que habías soñado Toda tu vida Como poseedor De la consola De Nintendo Claro que sí Claro que sí Pues estos mains Lo hicieron realidad Podrás convertir Tu Nintendo Switch En un reloj Digital Antes había Pues creo que Era como una calculadora O algo que salió por ahí Para la Nintendo Switch Pero eso tenía un poco más De utilidad Aunque un reloj Es útil Pero no creo Que alguien lo compre O algo así No sé si sea Verdad No tengo ni idea Lo que sí es que es un Es un reloj Para la Switch Siguiente noticia Ya casi para terminar Tenemos al Fede Lobo Que ya tenemos Su modelo Ahí todo Con el pecho Mamadísimo De Fede Lobo Para Mitzclan El juego que llegará En próximos años Que se está Todavía desarrollando Y ya tenemos Su modelo De su personaje En 3D Así se verá El Fede Lobo En Mitzclan Así que No sé que opinan ustedes Pero se ve interesante Y genial Tener al Fede Lobo Por ahí en ese juego Está chévere Y bueno Pasando con la sección De que estamos jugando O que vamos a jugar Voy a traer el tema De la semana Que no será el mismo De la semana pasada Obviamente Será un poco distinto Y es Que bueno He estado jugando Y he estado pensando En algunas cosillas Que traer al canal Y algún gameplay De un juego Que quiero jugar Y que es considerado Como uno de los peores Shooters de Playstation 3 Y Xbox 360 Y uno de los peores Juegos en general Para esas consolas El cual voy a traer Muy pronto No sé si esta semana Me queda tiempo Para traerlo Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Y también quisiera Preguntarles El tema de la semana Respecto a Que juego O cual es el peor juego Que han jugado Últimamente En mi caso La tengo muy fácil La tengo muy fácil Porque como Algunos sabrán Si me han acompañado En todos los gameplays Que he subido este año Madness Beaverash Es un juego Que no soporté Más de 40 minutos No pude jugarlo más Pésimo Creo que es uno De los peores juegos Que he jugado En la vida Y lo intenté De verdad Que lo intenté Intenté buscarle El lado positivo El lado bueno Al juego Pero es que no lo tiene Por ninguna parte La jugabilidad Es horrible Los gráficos Son Es que es horrible También Las armas El sonido Todo es muy malo La música Es un taladro Para el cerebro Está horrenda Y bueno Ya de ahí Quisiera preguntarles ¿Cuál es el peor juego Que han jugado Últimamente ustedes? Pónganlo por ahí En los comentarios Y al igual que en el video De esta semana En la próxima semana Estarán apareciendo Sus comentarios Al principio De las 98 Va a estar muy chévere Muy interesante Leer sus comentarios Y ver Qué ponen ustedes Respecto a Cuál es el peor juego Que han jugado últimamente Pero tuve fácil Comenten ustedes Cuál es el juego Más horrendo Cuál es el juego Más horrendo Que han jugado Cuál es el juego Más asqueroso Que han jugado últimamente Va a estar chévere Leer Sus comentarios Y bueno Antes de terminar Quería enviarle un saludo A mi compa Pavlov Que me dejó Por ahí un comentario Que le enviar un saludo En el próximo 98 News Un saludo para ti compa Muchas gracias Por apoyar el canal Y estar siempre por ahí Desde hace mucho tiempo Muchas gracias compa Y muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí En este video Muchísimas gracias Por apoyar el canal Ya vendrán cosillas nuevas Vendrán tops nuevos Vendrán cosas Y videos diferentes Que voy a estar Compartiendo por ahí En el canal Y bueno Si este video les gustó Un buen like Comentar y compartir Y espero seguir mejorando Esta sección Y traer cositas nuevas Cada semana Un saludo a Andrés Villa Que estén muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!